Bismillah Assalamualaikum Ramatullahi Wabarakatuh ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vengo bueno, primero que todo saludarlos porque yo estaba perdida estaba un poco desaparecida porque tenía cosas importantes que hacer todo en la vida es importante pero de verdad que no podía entonces por ese motivo me perdí unos días pero aquí estoy nuevamente con mis vídeos pido disculpas y aquí estoy nuevamente bueno, mis amigos el día de hoy voy a enseñarles algo super para el cabello para tinturar el cabello a la vez darle nutrición brillo grosor y que tengamos un cabello espectacular un cabello de ataque, créanme que si esto yo lo hubiera sabido con anterioridad lo hubiera puesto en práctica hace mucho pero aunque lo he puesto en práctica ahora después me ha ido super bien bueno entonces ¿qué necesitaremos? necesitaremos tres bols necesitaremos un rallador ya saben que preferiblemente de acero inoxidable necesitaremos la reina de todas que es el aguacate pero en esta ocasión no vamos a utilizar el aguacate la fruta como tal no sino el hueso del aguacate semilla o pepa o pepa de aguacate si vamos a vamos a coger tres pepas de aguacate que nos queden de los aguacates que comemos y esto lo vamos a lavar lo vamos a dejar secar cuando estén secas le quitamos la cascarita la cascarita de encima la quitamos y la vamos a pasar por el rallador vamos a rallarla y esto nos va a quedar así así nos quedaría vamos a utilizar ginger o jengibre también igual lo pelamos lo rallamos y lo mezclamos aquí con esto hacemos la mezcla después necesitaremos un colador de tela pero en este caso yo utilizo o una media que le decimos en mi país o calcetín que llaman aquí yo utilizo este porque me queda fácil para ponerlo encima del wall donde hago la cosa lo estiro hasta donde quiero meto esto y después y sale toda el agua el agua que viene siendo esta así me viene quedando si lo ven yo creo que no lo alcanzan a ver ustedes pero bueno yo se los voy a voy a intentar mostrarlo porque es que me queda yo no sé difícil pero bueno ahí lo ven bien perfecto verdad bueno así nos queda el agua después de que tenemos esa agua después de que tenemos esa agua ya si entonces necesitaremos jena es la jena con la que nos hacemos nos pintamos las manos nos hacemos jena para vernos bonitas bueno esto lo hacemos lo hacemos las mujeres que somos musulmanas aunque también hay chicas que no son musulmanas y también se lo hacen y se les ve muy lindo entonces esto es lo que usamos la jena y vamos a utilizar aceite de resino bueno ya tenemos ya hemos rallado la pepa semilla o hueso del aguacate con el jengibre ya lo hemos pasado por un colador ya nos ha quedado el agua así entonces vamos a agarrar esa agua si es mucha cantidad bueno no pasa nada la otra cantidad que quede ustedes la pueden guardar que no le va a pasar nada pero si es poquita cantidad normal más o menos como contemos unas 5 cucharadas 5 cucharadas de este extracto entonces cuando ya tengamos ese extracto vamos a agarrar jena y vamos a colocar ahí vamos a mezclar la jena y vamos a poner mira este estaba sin destapar aún vamos a poner una cucharada pequeña con una cucharada así de este tamaño es suficiente de aceite de resina y vamos a mezclar todo huele riquísimo porque la jena tiene un olor divino entonces mira vamos a mezclar a mezclar a mezclar a mezclar a mezclar entonces si habían visto que el agua anterior nos quedaba de un color como más amarillo como más amarillo como naranja como un color más entonces miren la diferencia este es el color que nos daba y este es el color que yo quiero para el tono de mi cabello que yo le pongo cuando no utilizaba la jena yo yo hacía café el café que quedara bien 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 oscuro bien espeso mejor dicho ponía medio pocillito menos de medio pocillo de agua tres cucharadas de café y pasaba eso igual por la media y que quedara el café bien 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 oscuro y lo ponía y hacía la misma mezcla que estoy haciendo ahora con la jena con el café si lo quieren más más tirando amarillo ustedes le pueden colocar cúrcuma y eso les dará bueno ya la pasta queda un poco más homogénea y un poco un color más oscuro bueno ese es el color que yo quiero ese es el color que más o menos tendrá mi cabello si ese es el color más o menos que tendrá mi cabello yo no acostumbro a mostrar mi cabello pero voy a mostrarles un mechón más o menos me da vergüenza pero miren más o menos si ven este es el color el color que viene quedando quedan unos visos muy bonitos aparte de que estamos de que estamos poniéndole dándole color al cabello le estamos dando vida lo estamos nutriendo y vamos a tener un pelazo divino la verdad se los prometo más crece con más grosor más fuerte es súper entonces mis queridas amigas y amigos porque esto no es solo para las mujeres este canal es para chicas y chicos porque también los chicos también tienen que verse guapos para sus esposas para sus novias y nosotras queremos vernos guapas nosotras somos tan validosas que no necesitamos vernos guapos para los hombres nosotras queremos vernos guapos para nosotras mismas incluso para nuestras amigas para que nuestras hermanas digan ay que bonito tienes el cabello como está de guapa nos gusta en la vanidad que tenemos somos vanidosas bueno hoy en día el hombre también es vanidoso o bueno toda la vida toda la vida el hombre ha sido vanidoso bueno mis amores yo espero que les haya gustado este mire la jena que me queda yo le pongo una bandita elástica o es que todo lo voy guardando una bandita elástica y la conservo ¿sí? porque no me la voy a gastar entonces me sirve o para hacerme jena en mi mano o incluso para volver a hacer esto mismo que hice ahora ¿vale? entonces la guardo la guardo todo lo aprovecho no ha dado desperdicio ¿sí? bueno mis amores esto ya queda la mezcla queda más homogénea queda más espesa ya se las voy a se las voy a mostrar que yo sé que queda queda un poco difícil pero miren ahí la logran ver ustedes y esto así tal cual no lo vamos a poner en el cabello lo vamos a poner en el cabello lo vamos a dejar unas dos horas tres horas el tiempo que deseen no pasa nada si lo dejan un día completo no les va a pasar nada igual el color va a ser el mismo porque esto no está alterado esto no tiene químicos no tiene es un producto 100% natural que te da color te da vida el cabello y todo y mejor dicho es sensacional entonces puedes puedes usarlo cuantas veces quieras si quieres ponértelo cada semana igual no pasa nada entonces es maravilloso mis queridas amigas espero que les haya gustado que por favor comenten si quieren saber algo pregunten le den like a mis videos compartan compartan por favor compartan compartan con sus amigas lo que sabemos tenemos que compartirlo no quedárnoslo miren ya como me quedo como me quedo el dedo de manchado pero bueno yo ahorita me pongo limoncito y eso sale bueno entonces eso les digo por favor compartanlo compartan compartan con sus amigos denle like y bueno felicidades a todos que tengan un feliz fin de semana que la pasen muy bien y por favor cuídense mucho cuídense mucho del virus no vayan a sus casas a casa de sus padres de sus abuelos sin el tapaboca no se vayan a hacer fiestas y esto bueno es que no somos niños para para hacer esta observación pero bueno un consejito no está de más ¿verdad? entonces por favor cuidémonos cuidemos nuestra salud cuidemos de nuestros mayores cuidemos de nuestros niños cuidemos de nuestros enfermos hay gente muy enferma tiene otras enfermedades pero cuando agarran el COVID todo se les complica entonces por favor bueno que les vaya muy bien bye bye adiós los quiero mucho